PS Salud presenta Cabureí, música del Iberá. Yacaré, caré, chamamén. Yacaré, caré, yacaré. Yacaré, caré, chamamén. Jóvenes artistas correntinos poniendo colores y sonido a nuestros esteros. Actuarán Florencia de Pomper, Tallé, Chetrio Porá, Mauro Bonamino y otros. Jueves 26 de abril a la hora 21.30. Teatro Vera. Todo lo recaudado es a beneficio de la construcción del camping de Concepción del Yaguareté Corá. SPS Salud. Apoyando a la cultura correntina. ¡Gracias! ¡Gracias!